Bienvenidos a un video de Elden Ring vamos a empezar partida desde cero desde creando personaje esta partida la voy a empezar así de cero porque quiero probar el escudo las habilidades de escudo que parece que están rotísimas desde el último parche lo que necesitamos lo que necesitamos es llegar hasta Fortaleza Caria y conseguir la ceniza del escudo y luego en el lago frente a la academia conseguir la campana y luego las piedras para subirlo de nivel además de subir al personaje de nivel así que está complicadísimo vamos a intentarlo voy a llevar en este caso una mujer le pongo lo que se me ocurra sabrá si se entiende lo pongo así, tomo da igual y recuerdo una semilla dorada porque ocupamos muchos frascos plantilla ah mira la dejo en guerrero y terminamos perfecto vamos a ver voy a quitar las cinemáticas de cualquier cosa para no generar spoiler bueno, spoiler de tomos va a generar por si alguien entra a ver el video spoiler de tomos va a generar entonces F ahí empezamos ahí está el comienzo de la historia el prólogo empezamos aquí aquí nos vamos a dejar matar aunque es posible ganarle a a este cabrón del primer jefe es posible ganarle con este personaje por las habilidades que traemos la magia que traemos es posible cuesta mucho de todos modos me lo voy a me lo voy a pasar la idea es ir con el mejor equipo con las mejores habilidades para enfrentarnos a todos los enemigos entonces no voy a perder el tiempo con esto vamos a planear la ruta que haré primeros primero me parece que lo primero sería marcar la ruta y subir el personaje de nivel ¿no? ok, subir el personaje de nivel todo aquí de allá es el tutorial nunca lo he hecho vámonos 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 cogemos esto que ni haría falta probarlo porque eso es para multijugador podría no tomar eso en mis partidas no estoy jugando multijugador todavía vámonos vámonos vamos a tomar ahí la gracia ya estaría vamos a hablar con este por si lo ocupamos espero no no tener que ir a levear al mundo de ahí voy a spoilear otra vez bueno por si lo ocupamos ese personaje se utiliza para leveo pero no quiero levear quiero me gustaría ir con lo poquito que vamos a conseguir matando al dragón y al caballero y ya de ahí partir vamos a llegar aquí a la iglesia a esta iglesia ahí está el punto de gracia o la fogata como quiera y luego todo esto de las ventanas debería haber una forma como de quitarlas porque el primer día están muy bien pero ya después aburren porque ya he pasado muchísimas veces por esto probando cosas ya ven probando cosas y hasta la pasas jugando el del ring y vamos a llegar a la puerta como todo buen speedrun como todo buen speedrun entonces lo primero que vamos a hacer es levear levear ya son cosas que hay muchos videos en youtube de cómo se hace esto va a ser fácil si lo ves aquí voy a voy a intentar explicarlo pero realmente es sencillo a ver aquí me siento para que me den a torrente omito escenas está bien lo que tú digas perfecto perfecto gracias ay wey ay se me fue todas esas ventanas emergentes que te van diciendo cosas cosas que a estas alturas ya me las sé por eso empiezan a molestar perfecto dime puedo llamar perfecto gracias 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 entonces nos retiramos al primer paso vamos a ir por una patita de pollo para que nos den más runas necesito ponerme el el silbato y vamos a alevear rapidísimo déjame ver dónde está la caída la caída es allá a ver quítense palomas por aquí aquí está la caída bueno yo voy a la segunda ay a ver si le tino ahí está y nos llevamos esto y a ver si me sale el regreso ah ay bueno fallas a ver ah no puede ser no puedo creerlo voy a terminar muriendo aquí F y con lo que no pienso editar el video ahí está ya ok vamos a la puerta vamos a provocar aquí un un alboroto provoquemos un alboroto para para llevarnos tranquilamente una una arma que está por aquí me llevo el mapa a ver si no se vienen todos atrás de mí ay adiós ah bueno esos cabrones adiós adiós a ver marco la ruta no creo que yo voy por por aquí en el 1 ahí te ves ahí está un personaje pero voy a voy a omitir a ver si puedo cruzar por aquí no me acuerdo así es ahí arriba es ahí arriba bueno pues ya llevamos el arma que necesitamos y eso ¿dónde era? ahí espérate no no era aquí es allá si es aquí adiós adiós a donde vamos es una iglesia cerca de ahí hay un portal que nos va a llevar hasta donde necesitamos llegar y aquí está el cementerio vamos a llevarnos algunas runas para comprar cosillas en el camino aquí me las llevo todas y me va a faltar ya ya iremos buscando más en todo el camino listo esto también lo ocupo vámonos vamos a bajar por aquí vamos a ignorar a ese al príncipe si lo que tú digas y ahí enfrente está la iglesia ahí está custodiada por un gigante que también vamos a ignorar perfecto me llevo esto ojalá pudiera quitar la información esa me gustaría colocamos el punto de gracia y nos vamos directo directo al leveo dónde está aquí está vámonos este jefe todavía no lo mato en la otra cuenta bueno en una de las cuentas que estoy probando ser puro mago con el bastón todavía no puedo matar al que está custodiando la puerta del lugar donde vamos a llegar ahora o sea todavía no lo puedo matar con el con meteoritos pues está otra habilidad que sí lo mata pero yo quería probar los meteoritos y matarlo así a ver si luego puedo llegamos aquí y otra vez súbete vámonos está lloviendo pocas veces me toca que llueva a ver si no me electrocuto ahorita en la zona de los rayos a ver si no me cae uno entonces vamos aquí todo veloces y me voy a poner salud porque el otro día pasé por el dragón este y me dio un golpe no me mató pero casi mira ay güey hijo de tu puta madre me va a matar ay no pinche dragón cuando venga por ti cabrón no sé si se podrá pero creo yo creo yo creo yo que podría con la vila esa del escudo super OP podríamos matar al dragón de de dos disparos vamos a decir ojalá se pudiera de a uno pero de dos disparos a lo mejor y valdría mucho la pena esto que voy a hacer ya todo mundo lo sabe fue lo primero que se compartió compartió en youtube el venir a matar ese dragón que está moribundo es un clásico ya de de este juego fue lo primero que se hizo popular perfecto y una de las cosas muy importantes que voy a ocupar bueno dos cosas aquí importantes vamos por ellas a ver si me sale la primera ojalá que sí aquí el RNG está jodidísimo ay wey ay si me va a envenenar estoy perdido depende mucho tal vez de la suerte que a veces te envenenas a veces no y solo tengo dos de de salud voy a esperar que baje un poquito más yo creo que ya a ver si alcanzo a hacerlo con esa esa vida vamos vamos háganse por favor háganse hay lo logré listo ya puedo morir muy bien muchas gracias bueno salió la primera todos modos ya tenemos nuestro amuleto de lo más importante que vamos a utilizar vamos vamos dale xbox dale bueno por cierto si alguien no no se ubica estoy en el xbox equipo me voy a poner esta arma no cumplo las estadísticas pero para eso es nuestro amuleto y ya está ya tenemos destreza 19 por un puntito la única pega de este amuleto es que recibimos creo un 15% más de daño pero hay que ponerse mucha salud y no lo notas y no se va a notar entonces ya estaría vamos a vamos a matar al dragón déjame pongo ah me digo aquí está si lo que tú digas ahí va la mesa redonda vamos de una vez este es un paso que hay que hacer siempre es otra carga de pantalla y llaves y no voy a hacer nada solo es por por tener el el acceso vámonos aquí que marqué a la a mira la iglesia vamos aquí en fuerte ya después busco los mapas para que sea bonito ahí ya después ahorita vamos a levear y lo que es levear agarrar las armas que vamos a ocupar de inicio bueno y levelear el arma o sea subir de nivel el escudo para matar voces entonces pues ya estaríamos no me voy a quitar esta basura y está listo me voy a poner más más frascos espérate creo que tengo para agregar carga si creo tengo otro no perfecto no tengo uno más no ya no tengo más sí y asigno a ver si no se me olvida cambiarlos al rato suele pasar nos vamos a matar al dragón esto es un abuso pero no no sé cuál otro objetivo tenga la existencia de este dragón no he encontrado que que en alguna historia que de algún modo te hablen del dragón bueno yo no he encontrado puede ser que sí pero yo no lo he visto así que creo que su único propósito en este mundo es que nosotros le viemos con él creo que ese es vamos a darle tu único objetivo es que yo le viemos mi mago luego se oye en esos pasos y siempre siento que está atrás de mí un cabrón que de repente me dio una mordida ahí la llevamos ahí la llevamos esta es la parte más fácil la más difícil viene después de está bien complicado hacer el otro leveo las otras runas es la del caballero de la noche pisando veneno no sale la primera bueno yo he batallado ya vamos casi a la mitad venga 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 hay pinche sonido tengo mello me dan mello los dragones por alguna razón esto ocupa maná este movimiento para que haga más daño mira vamos 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 bien una más cuando se ve ese daño de 13.000 necesitamos que lo haga una vez más y luego ya nos comemos la patita una vez más ahí va ahí va ahí está ahí voy casi lo mato entonces nos comemos la patita y adiós dragón vamos 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 eso tiene tiempo no dura para siempre no sé ni cuánto dura ahora que lo pienso no sé ni cuánto dura el efecto de la patita pero ahí está listo tardo en morir está 96.000 perfecto perfecto que vamos a hacer ahora alevear para no perder esas runas vamos a ver cuánto tengo ah mira 40 pues lo dejo necesitamos muchísimo de inteligencia ya lo otro va a ser para para salud y algo de maná entonces vamos a movernos del lugar aquí vamos a ir al otro farmeo me olvidé de los frascos déjalos vuelvo a poner porque voy a ocuparlos ahora por poquito y se me olvida vamos a administrarlos los frascos voy a dejar tres y tres por ahora ok este otro leveo es un poquito más complicado a veces pienso que está en la suerte porque hay veces que me sale la primera y otras veces batallé mucho porque no sé el RNG no sé qué pasa entonces hay que traer al guardián al guardián nocturno por esta zona para que se suicide pero nada más él nosotros no y ahí está lo complicado y ahí viene lo complicado a ver activamos la gracia aquí y vamos a hacer que se haga de noche a ver si me sale la primera quedaría chingoncísimo en el video que salga la primera se me daría súper por cierto tengo runas no me fijé cuatro mil no son muchas pero tampoco son pocas así que vamos a ver si no las pierdo esta es la buena sí, sí a ver vamos lo he hecho tantas veces que de verdad cómo es que fallo dónde está la falla si es lo mismo cada vez que vengo ahí está ahí está perfecto perfecto tengo que llegar a la gracia listo siéntate por Dios pues ya estaría entonces niveles como dije son muy poquitos son ¿cuántos? cinco niveles y aquí viene lo bueno ¿dónde los ponemos? 14 y 14 ¿me la rifo? me la rifo 14 y 14 nivel 40 bueno vamos a conseguir unas armas regreso aquí al primer paso vamos a conseguir voy a conseguir el báculo el báculo del mago de meteorito lanza piedras realmente tanto como un meteorito no es lanza piedras de hecho se llama onda de piedra la habilidad creo entonces vamos a conseguirla deja ya quito esto de aquí que me molesta agárrala la cruz como tengo que bajar para agarrar la cruz en serio mira si que raro bueno entonces vamos por el báculo el perro y la habilidad ya estaría para irnos directamente contra los caria y eso está por aquí por aquí está el pasadizo secreto ¿dónde está? ah es ahí a ver si no me meten esos cabrones ahí está entonces ya me teletransporta a donde necesito ir entonces es el perro el báculo y la habilidad y ya de ahí nos iríamos hasta pues hasta donde vamos conseguir ay bueno ¿cómo le voy a hacer ahí? sí sí ya sé cómo vamos a hacer dos travesías larguísimas una hacia la academia y la otra hasta los caria entonces vámonos no disparó qué raro ay güey al final disparó ¿cómo que no? perfecto vámonos de aquí de aquí matan vámonos que aquí matan gratis ok este perro ya no sé ni por qué lo agarro en un principio me servía mucho para matar a los primeros jefes que mete mete sangrado y pero realmente ya mis runes ya siempre son con el con el mimético con mi clon pues ya me acostumbré a hacerlo y agarrarlo siempre ya se convirtió en costumbre igual que esto se ve hay muchos lugares donde conseguir esta piedra pero como me acostumbré a me acostumbré a venir por la piedra aquí este que te digo mira ves y me podrían haber matado por esa piedra ay güey están enojados me podrían haber matado por venir por esa piedra que de todos modos hay varias por ahí tiradas hombre pero bueno así es esto vamos por la habilidad que está aquí no puedo brincar se acabó el ah pinche caballo mira como hace batallar eh a ver si no me matan a la salida puede que me maten a la salida ay güey por poco y vamos por el báculo aquí perfecto vámonos de aquí y aquí adelante lo vamos a dejar por ahora ya después vamos a seguir caminando por aquí perfecto y nos sentamos siéntate ok vamos a teletransportarnos a la puerta a ver que hago primero vamos primero por la campana y luego hasta hasta la academia a ver si no a ver si no me equivoco de camino ay güey casi me atoro ahí adiós agarro esta venga venga perfecto nos vamos por aquí para evitar los lobos y perfecto con esta si voy a platicar porque lo ocupo aquí voy a perder un poquito de tiempo dale dale gracias no sé si no si no le hablo no sé si aparece de todos modos en la en la mesa eso no lo he probado habría que probarlo en alguna en algún momento en alguna run si 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 tomos aparece por ahora por por ahora ya le hablé y ya me aseguro de que va a estar allá cuando la ocupe dame pinches háganse chingada chismurciélagos me vengo por este lado porque no puedo dar el brinquito de allá de la izquierda puedo morir al intentar el brinquito así que mejor no gracias voy a omitir esa ceniza que tomo no es bueno no utilizo yo esas habilidades es esa habilidad dorada de esas de caballeros vamos por aquí venga venga ni ocupo todo lo que voy agarrando es la manía de ir apretando el botón aquí por aquí por aquí chit lobos y por aquí y aquí hay una gracia perfecto ahí adelante para mí para mí esto es como guardar o sea si pierdo ya tengo puedo regresar ahí ves de hecho regresa automáticamente entramos a la iglesia nos llevamos esto ignoramos a ese tipo vamos de frente aquí al panteón me llevo esto gracias por su cooperación vengo por aquí por aquí y armo un alboroto ahí adentro porque claro me llevo esto gracias por su cooperación ahí voy me caigo y llegamos con el vendedor que por suerte traigo runas vamos con el vendedor y le compramos algo muy importante sin esto no podemos seguir jugando como todo no me deja bien lo más importante que vende este cabrón es eso oye aquí podría comprar piedras ya que las ando ocupando pero alcanzo pocas me las voy a llevar no vaya a ser que las ocupe bueno no sé no sé cuánta necesidad tengo porque eso del escudo no lo había probado hasta ahora así que realmente esto va a ser ahí como algo nuevo voy a pasar de estos cabrones aquí aquí vamos a ciegas porque no senta la campana sé que está aquí pero no no tengo la certeza de quién en cuál construcción está qué va el portal está ahí pero vamos a buscar la campana de team marine estamos aquí pues la que traen ellos ah mira aquí es no puede ser a ver si y ahora dónde chingados la los pinches enemigos culeros a ver es de día será que veo mejor dónde dónde era por aquí no ahí no es otra vez cómo no me puedo cómo no me puedo acordar de dónde es será ahí y no no me puedo ah espérate pues dónde es dónde me mató este cabrón no tiene que estar ahí las para allá está el portal a ver si aquí es ok aquí están las las runas y dónde está la entrada no puede ser no me la dejó no no mami hijo de su puta madre no me dejaron las runas en la entrada mira dónde es debió haberme dejado aquí afuera las runas debería de haberme dejado aquí afuera las runas marcándome dónde era esto habría que marcarlo como con no no puedo abrir el mapa f no puedo marcarlo en algún momento tengo que venir otra vez y dejarle una marquita no ahora el portal creo que sigue siendo este perfecto adiós cabrones adiós bueno ya tenemos la campanita hoy es un pedo encontrar la campanita no lo he practicado esta es la segunda vez que me ocupo la campanita realmente la probé una vez en una cuenta donde ya soy 187 y pues como que no no tuvo caso probar el escudo a ese nivel ok tengo runas que se van a perder 1000 vamos a ver si me sale el saltito este a la primera obviamente el problema del caballo es de que ahí está entonces vamos a no sé si ir por el hacha congelante yo creo que no voy a pasar voy a ir directamente por la llave se ve mucha neblina se escureció tan pronto hola señor dragón que me pegara el dragón ahí te imaginas que me pegara el dragón sería F grandísima aquí está bájate bueno sigamos nuestro camino hasta la mansión caria creo que se llama a ver si lo puedo matar porque todavía todavía vamos a ver que no no traigo suficiente nivel creo yo me va a tocar hacer varios intentos permiso permiso todo esto hay que explorarlo yo lo he explorado poco sigamos por aquí debe haber otra gracia sería aquí adelante parece que no no mira aquí está como que me acordaba que había otra por aquí que esta es la que me lleva a donde vamos a conseguir las piedras ahí enfrente creo si es esta ah mira me llevo esto claro que si adiós perfecto perfecto luego hablamos con este todos no le vamos a comprar nada todavía se me olvidó eso hay güey que se me olvida gracias ahora si viene lo bueno primer enfrentamiento con alguien vamos vámonos ay güey me atrapa una pinche mano permiso las pinches manos vamos 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 corre el personaje que escogí es lento me voy a atrapar a este cabrón no casi pero no y aquí punto perfecto aquí podríamos ir por armas pero no vamos directo a lo que venimos ya luego venimos a explorar más en otro video venimos a explorar cada cada mansión por ahora a lo que truje ah a quien me lanzó eso bueno subamos se me ha olvidado si si escogí mujer no si hasta apenas estoy fijando que tiene mucha pechonalidad perfecto voy a descansar para recuperar esa salud y aquí vamos a a ver no espérate los frascos aquí va a estar cabrón memorizar hechizo frascos agregar no no tengo no tengo se aumentó allá abajo hay una semilla bueno si me matan regreso aquí y me la pongo yo creo que me la voy a aventar así dos cinco dos cuatro no sé si sea suficiente si no voy a tener que regresar a poner otra carga y ah no fui a la escuela lo olvidé bueno ni modo vamos a ver si puedo así es que la escuela consigo otra semilla más esta tengo más frascos bueno ni modo vamos a ver si la hago así voy mal en tiempo en el timing de reacción vamos a ver no me dieron dos normalmente no deben de pegarme con que este güey no me pegue y olvidé una cosa olvidé una cosa a ver si no me sigue nadie no, no me sigue no me puse no me puse a los lobos casi lo olvido aquí uso los lobos pongo el bastón que tampoco lo tengo qué bueno que hay chanza pues vamos a ver qué tal nos va ya ah pues sí pues me hicieron daño F ya empecé con un bote menos de salud valió madres qué pasó F no lo sé se me hace que no la no la voy a hacer en esta no empecé mal y ya mató a los lobos no, no la voy a hacer voy a tener que regresar no ya perfecto no no me mata ya es muy rápido ahí parecieron los lobos qué hago lo intento lo voy a intentar desde aquí es que luego lo me jodió y luego no 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 pude invocar rápido a los lobos no sé qué pasó o el la idea es que tengo que perder llegando aquí no sé algo algo está aquí pasando a ver chin no ese no no puede ser puedo eh chin no no lo vi no lo vi venir todavía puedo ahí está perfecto bueno 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 perfecto dónde están los puntos que tenía ahí están perfecto y vamos a guardar aquí creo que no me sirve ni para un nivel esto ah sí para uno a lo voy a dar en saludo porque uff uff que putiza me ponen sigamos aquí puedo venir para activar la quest de Arran y y seguir adelante pero no lo voy a hacer voy a voy a seguir con lo que estábamos planeando desde un principio es venir por el escudo ponerle cenizas y subirle nivel al escudo para que haga mucho daño y luego ya después lo probamos en otro video con un jefe y ya estaría voy a evitarme olvidarme de esa ceniza por ahora también y vamos a bajar aquí eso hay wey que me uff cerca en la orillita cabrón la orillita y aquí vamos a hablar con este tipejo no tengo tengo mil cuánto me vas a dar la ceniza no me acuerdo sirviente de la familia real carayal dale pero que barato pero que barato cabrón no le pierdes vamos a ver si con una de estas tengo hay apenas pues me llevo esta cosa nada más listo adiós camarada pásale a chido pues ya está nos vamos a teletransportar directamente a la mesa redonda ok vamos a a ver si tenemos algunas piedras si no pues hay que ir a conseguirlas por supuesto no ni madres ah no lo que no tengo es money parece que si tengo piedra uno a ver vamos a gastar estas cosas yo voy con ese tres mil vamos a ver porque no no creo que tenga tantas piedras tengo mira ahí me faltó una para el siguiente nivel cenizas de guerra me pongo eso ya estaría no por ahora por ahora esto no va a servir voy a seguir utilizando el báculo normalmente en mis otras partidas voy por la la katana lunar pero yo creo que voy a esperarme a conseguir la de Roger que todavía no aparece y esta caperucita ya apareció vamos a hacerlo de platicar con ella para para que se ponga ahí a afinar espíritus esto es algo que se tiene que hacer lo vamos con este y le digo sobre roderica ok vamos para acá otra vez ok le digo otra vez a este prácticamente le estamos consiguiendo novia al herrero así prácticamente todo esto lo pueden leer ustedes tranquilamente yo nomás ya estaría creo ya estaría bueno vámonos creo que ya no a ver vámonos por algo muy importante tengo que regresar tengo que regresar hasta hasta aquí o a como era a ver veanme creo que si puedo bajar y atravesar esto creo que es la mejor opción ah no espérate estoy equivocado estoy equivocadísimo no tengo que venir aquí aquí agarro el mapa tengo que venir por la otra parte de el medallón para subir a a la meseta de atlus y después vamos a farmear las piedras que ocupo para subirlas de nivel vamos a ver bueno a nivel medio porque las otras estarían hasta después de matar a margit como se llama vamos a darle aquí porque vamos a hacer dos minas así dos minas rápido subimos de nivel esto y yo creo que nos enfrentamos ya a algún jefe entonces allá está qué bueno que nos tocó de día caray fíjate lo fuerte que es este esa ardilla que es capaz de detener al caballo este a la chiva esta perfecto el mapa ya lo veo pinche oso a mí los osos me joden gacho bueno ese pequeño no el grande me matan rapidísimo listo listo por eso hay un camión yo creo que antes de usar el escudo voy a subir un poquito más de nivel creo que voy a utilizar a radam para subir de nivel ahorita vamos a ver cómo le hago ahí hay otra semilla y me dan ganas de una vez sí sí como voy a pelear contra radam como como primera opción semilla permiso bájate y corramos corre corre ahí güey permiso con su permiso ahí viene el metiche que nadie le habló hijo hijo de su puta madre no podría ayudarle una patada a este cabrón tengo 3500 voy a tener que pelear por si muero no es muy poco espacio para esto él abusa del espacio así que vente vamos a un lugar más amplio cabrón lo voy a matar no contaba con el otro metiche ven acá cabrón metiches no pueden respetar un un duelo uno contra uno cabrón bueno no era el plan matar ese cabrón pero ya está muerto así que vamos a ir vamos a ir con estamos leviando aquí yo creo que vamos a ir primero a la más fácil vamos a la más fácil a ver si le veamos un poquito más vamos a la escuela a la escuela de magia no voy a matar a Renala todavía me refiero que voy a abrir camino a ver si puedo subir un poquitito más de nivel y luego ya ya está ya está abierto eso y vamos a atravesar ahí está se ve que me llevo me llevo todos los las demás semillas para tener más frascos voy a abrir camino hasta hasta donde tengo que llegar obviamente o me dan ganas de ir hasta allá de una vez al cabo está bien fácil entrar por la por la piedra que ocupo me dan ganas de ir hasta allá vamos a hacerlo pero primero vamos a ir por la semilla que está allá enfrente no me acuerdo si he matado a Radan con 40 de inteligencia lo ideal sería llevar por lo menos 60 digo 50 pero 60 ya es lo ideal semilla vámonos y luego volvemos a activar esta puerta pero para llegar al portal del otro lado del puente también voy a ocupar más runas pues para el leveo qué sé yo vengo por este punto y vámonos ni ocupo casi no creo no creo cosas pero es una manía de ir farmeando y levantando lo único que he creado son unas dos bombas alguna vez y ya está me llevo esto ah es lágrima y ok aquí ya se empieza a poner un poquito un poquito de riesgo vamos a ver si no me ven porque esos cabrones que lanzan las piedras te ven desde uff mira ahí viene la piedra aquí abajo aquí abajo por aquí perfecto 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 me llevo esto gracias gracias y aquí voy a tomar este punto de gracia lo voy a utilizar muchísimo ahí arriba hay un amuleto que está muy bueno pero cuesta conseguirlo cuesta tal vez tal vez si llego a 24 con el escudo vengo y lo busco ese amuleto esto esto bueno voy a emitirlo omitir omitir ok voy a activar aquí hay dos caminos al que hay que ir uno es a la izquierda y otro es a la derecha voy a empezar por el de la izquierda porque es el camino que me lleva hacia el cometa no sé cómo se llama la habilidad super OP de los magos es por este lado por aquí aquí sí es solamente subí un nivel extra y por aquí hay una gracia perfecto allá arriba el camino que nos lleva por ahí nos lleva hasta la mansión volcánica que tenemos que ir también ahorita vamos por lo por las piedras para alevear el el escudo una zona aquí arriba y otras bueno unas de las a las que tengo acceso son aquí arriba y otras son abajo donde estaba por aquí había otra semilla ya no a ver si no me la pierdo y pues vamos a darle no me acuerdo si hay otra semilla por aquí pero arriba sí hay vamos a ver si no me matan ay wey tranquilos yo solamente vengo de visita cabrones tranquilos 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 viejos tranquilos llego y me escondo si viene nada no viene de tomo siéntate ahí vamos a ser como que no pasó nada agarro estos frascos que es semilla y dos semillas vamos a cargar lo que vamos a ocupar frasquitos agregar se agregó hay otro ok uno más no vamos se agregó habrá otro de casualidad no ya no lágrima se aumentó nada más es una ya es todo frascos vamos a poner que tres seis no estaría bien confirmo ok el mapa está ahí allá arribita sale una gárgola no voy a pasar por ahí entonces a ver cómo era es aquí no creo que es ahí pero tengo que bajar por este lado parece tengo runas tres mil no no la voy a hacer con eso por dónde era así es por aquí pequeño problema no traigo magia de ataque más que las piedras olvidé ir con ya me acordé porque tengo que ir a la mansión volcánica ya lo recordé vamos a ver si aquí hay hay un sitio de gracia o me la paso corriendo no si hay gracia a ver qué armas traigo equipo será que esto funciona solo que pase corriendo tengo tres mil runas a la mejor son magos y pegan durísimo se me olvidaba que está puedo entrar corriendo agarrar el cofre y salir corriendo el cofre creo que está allá abajo a ver perdóname 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 corre se acabó la estamina esto subió de nivel pues ya está se logró se logró se logró primer reto completado ya tenemos esa madre para las piedras tres y cuatro creo voy a continuar para activar la misión de radán lo voy a continuar de aquí tengo que subir hasta la mansión volcánica y ya tengo en el camino dos voces para levear ok entonces vamos a darle vamos a hacer camino para activar la misión de radán voy a matarlo y ahorita nada más consigo las piedras uno y dos y alevear el escudo ah son tres jefes que ocupo para aliviar con este por supuesto ahorita no tenemos suficiente poder para para enfrentarnos a estos nos falta odio para enfrentarnos a estos enemigos todavía de hecho por eso vamos a matar a radán para subir a nivel creo que ya no me sirve y también me sirve para ir a desactivar a a el creo que se llama para que me venda magias y empezar su aventura también su misión y cuidado que esto nos mata y mira otra al final vamos a tener suficientes frascos para para las peleas todavía no sé que se saca de esa cueva vamos todo derecho ahí voy perfecto ahí hay un sitio de gracia entonces ya pasamos a un jefe a un jefe vamos a venir a aleviarlo bueno a matarlo para aleviar más al rato igual que todos que nos vamos a encontrar después de radán para tener nivel ¿no? de eso se trata radán da no me acuerdo si da 60 mil o 90 mil con la pata de pollo no me acuerdo pero ya son son 5 niveles ya aguanta 5 niveles ya aguantan este cabrón me va a disparar bueno aquí hay una lagartija de fuego aquí adelante que también le vamos a decir hasta luego más tarde vengo por ti no te preocupes no te sientes ignorada más tarde te ejecuto ahorita necesitamos primero ponernos muy poderosos y voy y llegamos a la zona que ocupamos dinero ven ah por toma eso listo eso lo vamos a ocupar ahorita ese dinero para a ver si ajustamos una llave a ver si la ajustamos vámonos a ver si está la choza del artesano abierta siempre está abierta una vez me cayó el pin choso encima a ver aquí es donde hey préstame tu casa necesito quedarme aquí está perfecto y son de las últimas paradas estas las ahí se ven cabrones hay güey la máquina esa viene en putiza permiso permiso no no acuerdo que era ese para cuando lo matas y descansen descansen gracias ahí güey se puede matar de un disparo pega durísimo ok camarada me das tu poder dame tu poder ahí está bólido oscuro se llama ahora creo que antes se llamaba cometa bueno sigamos esto no todavía no termina faltan algunos pasitos qué bueno porque las voy a ocupar no me acuerdo si hay que caer ahí no me acuerdo pero ya está los lobos voladores venga venga lobos voladores claro que sí a ver si esta me sale porque también también puede ser que no que no me salga y y vaya a perder todas mis runas vamos 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 sube 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 ay 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 que ves que te tumba el cabrón te tumba hijo de la chingada no 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 me tumbo ya perfecto vamos 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 pero que super super bien no sé ni cuánto tiempo llevo grabado pero pero va bien no sé si voy a dejar el video con los errores las fallas que tuve estaría bien estaría mal no sé a ver qué pienso lo que si voy a hacer es mostrar el tiempo cuando termine el video el tiempo que que he estado haciendo todo lo que estoy haciendo en este momento pero eso va a ser cuando cuando tengamos el el escudo leviado hasta el nivel que se pueda que creo que es 18 creo 16 18 creo es el máximo a lo que voy a llegar a ver véndame una llave creo 3000 y vale 5 con 200 la compro espérate creo que estas pequeñitas son de 200 ahí está oh espérate me equivoco de botón que tener cuidado porque no puede ser porque no hablas allá a veces se asustan y se ofenden los los NPCs y te la hacen de pedo nada más me llevo esta piedra digo es espada porque yo ocupo muchas espadas de estas se ocupan muchísimo hay que estarlas recolectando este como no lo voy a volver a ver se la compro de una vez se está muy lejos de un punto de gracia y no así no por eso decidí de una vez llevármela subimos ya casi llegamos al final del recorrido creo que ya con con llevarle la información de la magia a la a la bruja ya se activa lo de Radana creo no me acuerdo no estoy muy muy bien seguro pero vamos a ver que se active vamos a vamos a ir al portal a ver si ya se activó y no lo voy a hacer en este video pero para que vean que se queda activado o si lo hago ahorita vemos y llegamos aquí aquí es el último punto de gracia al que accedemos aquí adelante ahí arriba es un volcán y peleamos con un un enemigo creo que se llama ah es un toro es un toro escorpión o algo así y luego más abajo vamos por una por una cosita que te da para las bebidas un ingrediente para las bebidas que te da maná infinito por un cierto tiempo que también voy a ocupar para el cometa este para el para el bólido entonces ahora primero voy a ir con Selen a entregarle esto yo creo que voy a ir desde aquí para no atravesar el lago y luego voy a ir por las otras piedras que esas están por ahí por la escuela si si por ahí por la escuela no tengo el mapa pero yo creo que lo consigo ok primero vamos con Selen porque ocupo magia es el el punto necesito magia porque la que traigo no es muy 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 buena bueno si es buena pero no como para un enemigo único para no gastar tanto maná tirando piedras cuando te enfrentas a un solo enemigo pues mira hay formas también con el parches hay que ir antes de radam para comprarle las patitas de pollo para comernos una cuando estemos con radam es de noche en la madre con el caballero nocturno a ver si no nos sigue F espero que no me siga tanto ay wey cabrón mira hasta dónde viene ahí te quedas fíjate que ya me perdí esa cámara no me acordaba de este justo justo para a ver espérate a lo mejor pierdo pero con este enemigo vamos a probar esta cosa no está aleviado el escudo ni nada pero el enemigo se supone que tampoco es de muy alto nivel así que en teoría la bronca es el espacio yo creo que lo voy a matar con magia muy poco espacio con eso se muere ahí está pues ya estamos si me recupero primero y luego ya vamos al chisme como se llama esta selen quiero aprender claro que sí a ver vamos a ver primero que hechizo ah cabrón ah sí pues gasté gasté mira esta ocupo pero déjale doy este primero creo que me vende el rápido ella vendía este en 2000 gran fragmento de destellita pues me llevo este verdad ay bueno me voy a llevar ese necesito este y este vamos a ver si tengo a ver si tengo dinero creo que con este se hace pero bueno vamos a gastar los pequeños ah ya me acordé ocupamos un espacio para magia lo acabo de recordar pero bueno ahorita ahorita lo a ver cuánto llevo no todo me falta siempre sí voy a usarlos todos creo que con este ay wey por poquito no a ver lo que tú digas entonces me llevo este ah se ajusta con eso ahora le enseño este voy a adelantar los diálogos ahí cuenta la historia así abrimos la la quest de selen y sin tener que ir a hacerlo de rani vamos a poder este hacerlo de radam ya después termino esta quest de selen creo que ya no listo ya tenemos la magia voy a ya pensaba ir a la mina la mina está difícil hay que farmearla también está difícil la mina y voy a meterle otro no tengo ok asignar frascos 3 6 yo como que sentí que recogí más semillas no no sé pues ah la magia pasa esto que tengo dos espacios necesito un espacio más para poner el el arco el arco u otra habilidad entonces no está lejos y ya que me acordé voy de una vez porque me va a hacer mucha falta ese otro espacio para la mina ya que no llevo ningún arma melee y no tengo nivel para ir por la la katana la katana lunar no tengo nivel ahorita de hecho nunca he tenido el nivel siempre he ido después de matar a a radan entonces vamos a normalmente yo en los dragones farmeo un rato más para subir 10 niveles más y tener inteligencia 50 entonces si hay mucha diferencia entre ir a 40 y a 50 esos 10 niveles se notan esto va a ser rápido vamos a matar 3 tortugas ahí voy vamos a matar 3 tortugas de eso se trata esta misión aquí no me acuerdo como era en lo que me acuerdo va a pasar por enfrente si no me tuerce hay güey estuvo cerca mira la espadita estuvo cerca ese disparo cabrón hay que venir luego a exterminar estos tipos esto me gusta venir con la espada estaría bien que pudiéramos destrozar esas bolas con el caballo no sé si no traigo muy poquitas runas para comprarle a este el medallón un amuleto que te da más vida ok primero bueno no voy a ir por el escudo no tiene caso si tomas ya traigo este aquí nada más hay que matar 3 tortugas y ya tenemos un espacio más de magia ok como no tengo equipada la espada ya por aquí está la otra se alcanza a ver se alcanza a ver pero por alguna razón ahorita no la veo la primera vez me trompecé con ella mírala qué hago y la tercera la tercera es tímida de hecho aquí está la marca ahí está ahí ya la gente ya la marcó para que no batalle uno bueno vamos perfecto y aquí ya vamos a tener un espacio de memoria para estoy pensando que me gustaría ir por una espada puedo ir por la uchigatana que es más fácil de conseguir pero bueno radan no le voy a pegar a melee es todo pedradas a radan lo ejecutamos a pedradas vámonos entonces mesa redonda necesito el mapa o me ubico así a la a ver vamos si ya está está aquí ay levéame por favor a mis lobos o al perro al perro a ver los lobos no tengo lirio de tumba el perro también es lirio de tumba y ya está lirio de tumba no tengo donde los conseguíamos no eso ya es más adelante ya es hasta ir a no crom eso aquí como ves tengo piedras no me faltan guerrería uno bueno pues vamos a la mina que está donde estoy no no puede ser estoy perdido voy a ir a este lado y es enfrente por dios enfrente así derechito enfrente no hay pierde es ahí enfrente acá ahí está la marca vamos a ver si fue un error eso de de ir ahí a buscar el mapa si es aquí derecho aproximadamente de hecho en el camino me encuentra un tipo muerto que tiene una piedra una umbra piedra nivel 5 o sea y todo de recordar mira aquí voy a estar seguro del camino cuando me encuentre ese tipo que te digo con su umbra piedra nivel 5 creo yo míralo ahí está el tipo claro ah es piedra de este nivel 3 F y aquí después mira después del saltito de aquí está la mina ahí voy ya pasamos el saltito está chingado aquí está más o menos más o menos ahí está bueno y aquí se viene me puse bueno ni modo creo a ver si hay un sitio de gracia aquí abajo esta zona está está buena voy a sufrir en esta zona pero lo que venimos a buscar vale la pena cuántos puntos tengo 1500 si pero también se mueren rápido entonces nada más tengo que matar a un enemigo el cabrón que me sigue porque hasta eso que está durísimo el vato chin chin ah pero pero pinche cámara a cabrón no está bien cabrón eh llegar con el jefe y matarlo va a estar bien pinche mira aquí necesito hay que en secundario pero como no fallan a ver el cabrón que me sigue cuál es es este no no es no no es no 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 un chingo sale este ya me quitó un chingo de vida para llegar con el necesito identificarlo antes de venir aquí o ir por un arma o sea ir por una yo aquí he venido con la con la katana lunar pues valió madres me dan ganas de usarlo de una vez tengo dos de mana pues vamos a ver qué pasa no 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 ni no 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 Perfecto Tenemos esas madres Y tenemos algo de puntos Tampoco es mucho A ver Vamos a aleviar ese pinche escuro Vamos a aleviar ese escuro Y que me asome Y alguien me mate, imagínate Nada más lo podemos subir Desde las piedras Uno hasta cuatro Porque las demás están en una zona Que todavía falta mucho Para que llegue Muchísimo Ahorita lo que quiero es Yo creo que voy a matar a Radana A pedradas A ver De la uno Ya estoy en nivel uno Se gastaron dos Me faltan diez piedras Diez de la uno Diez de la uno No tengo De esta necesito doce Acá hay nada más completo Once De la dos Me falta una de la dos Vamos a ver Tengo runas Si no tengo que ir a conseguir dinero Me falta una Una de nivel dos De esta me falta una Una Y ya valió a madres De esta Solo completo Vamos a aleviarla Hasta Con esas piedras Y vamos a conseguir Más runas Si se ocupa Será que voy a matar Dragones Son tres mil Son diez mil Será que mato Dragones No A ver Piedra de herrería Uno Ahí está De herrería Dos La regué En comprar Ya tenía Piedra de herrería Tres Aquí me quedé Y voy en Voy en seis Necesito comprar Piedras de herrería Tres Ocupo doce A ver Voy a intentar Matar a Radam Voy a ir primero Aquí La iglesia De Primer paso Para poder ir Por enfrente Voy a ir por Paches Para comprarle Unas patas De pollo Unas patitas Doradas Para si voy Por Radam Comer una patita Al matarlo Que Yo pienso que Con mucha Precaución Si Si mato a Radam Si lo Si lo ejecuto Ahorita Por lo pronto Voy a probar El escudo Con Con un invasor Que tal En nivel 7 Y con paches También lo pruebo A ver Que tal A ver Donde es Es en frente Es por allá Nivel 7 Aquí me van A invadir Y vamos a ver Que A ver si el escudo A ver si le puedo hacer suficiente daño A este Bueno La invasión Es simulada Es como parte Del tutorial Para que Para que sepas Lo que es esto De las invasiones Que se muera De un golpe Estaría con madres Si se murió De un golpe Oye Eso estuvo bien Oye Que da gusto Ir a Aleviar Esta madre Ok Y paches Paches Que tal Nos irá Con el paches Vamos a probarlo Imagínate Si llego a este A nivel 25 Ay si quiero Quiero hacerlo Quiero llevar esto Del escudo A nivel 25 ¿Por qué? Pues porque si Nada más porque si No tengo Ningún otro motivo No sé Si valga la pena Probar este escudo Con Radan Porque Radan Lo Yo lo mato Muy cómodamente A pedradas Pero muy Muy cómodamente Diría yo Demasiado Cómodo Ay que me animo En un arroz A ver Paches A ver si no Se muere Si no va a valer Madres Con este Cabrón A ver si no Se muere Que también No lo había pensado No Estaba muy cerca Ay güey Lo maté Prácticamente Prácticamente Se murió Nada más porque La historia te dice Que bueno Vendeme las patitas De pollo Vendeme las patitas De pollo Creo que si también vende la receta No sé si A ver si puedo Comprársela Carga rápido Carga Carga Ah ya La lata De tener que estar Poniendo El foco Cada vez Que entras Es una lata Ok A ver Saca el negocio Perfecto Y creo que este es El man El Creo que este es ¿No? Me lo llevo Y Esto me lo tenía Que llevar Ah caray ¿Por qué no? Me las tengo que llevar Las tres ¿Cómo que dos? No, no Pues ya estamos Vámonos Creo que puedo salir De aquí Ah sí Sí puedo Mesa redonda A ver Ahí estaría Doce Ahí estoy En más doce Y ya Es todo Piedra de herrería Cinco No tengo Pues vamos a Voy con el dragón Ya voy a ver Si puedo matar A A Radan Aquí no No tengo Para fortalecer No, no importa A ver Vamos a ver Si podemos Ir contra Radan Veamos Voy a activar Este Vamos para allá Estaría No sé Qué tan largo Podría quedar El video O no sé Qué tan largo Va a quedar Para terminar Con Matando Al Radan Estaría Interesante Eso Muy Muy interesante Entonces Primero Voy aquí Al Mapa ¿Cómo me gustaría Matar ese Pinche dragón Con esto Pero Voy a venir A visitarlo Cuando lo suba A más nivel A 24 Voy a venir A ver si se muere De un tiro Qué más quisiera yo No Ok Recuerdo Que aquí Hay otra semilla Ahí está A ver si sube Otro Botecito Aquí es la zona Donde se le ve A FK Está bien aburrido Vamos a ver Si está Ahí está Radan Está listo Para la pelea Radan Listo Para pelear A ver Este Yo lo mato A pedradas Pero no traigo El nivel Traigo hasta Muy poquito Maná Será que lo Intento Con lo del escudo A ver Qué pasa Imagínate Que funcione Imagínate Que funcione Para agarrarlo A pedradas Es que metí Mucho nivel A inteligencia Que si lo ocupaba De todos modos Pero Pero es que Normalmente Mato más dragones Para ir a Así como voy Pero con 50 De inteligencia O sea Prácticamente Es como voy Pero Con más inteligencia Y también Cuando he venido Traigo otro amuleto Que es el de El de la escuela El que te da Más daño Que aumenta El daño Matando al primer Jefe del castillo Te da una bolsa De amuleto Y puedes cargar Dos Entonces Vamos a ver Qué pasa No pasa No pasa de que Me maten ¿Cuánto tengo De 13 mil Uy Si son algo O sea Que va a doler Va a doler Perderlas Es casi un nivel O a lo mejor Es un nivel Y no me fijé Si vámonos Y luego traigo La armadura De 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 la escuela Dale Perfecto No sé siquiera Si podría matar La pedrada Pero vamos a intentar Con lo del escudo Vamos a ser el ridículo Es que se mueve Muy rápido Se me hace Muy difícil Que vaya a funcionar Lo del escudo Pero muy Muy difícil Que ya he visto A un speedrun En hacerlo Pero Vamos hablando Serios Yo soy casual Y él es pro Este güey Nomás vive Para estar haciendo Experimentos Y esas cosas Entonces Me la voy a tomar Con calma A ver si funciona Por supuesto Que hay que Esta madre Vamos a invitar Para al Blythe Vamos a intentar Vamos a intentarla Ahí güey Ahí se fue volando Ahí viene Me equivoqué Así pasa Ahí se muere con este No Se me hace que se muere Con este Le quedó lejos Otra Otra Necesito seguirlo Ahora el cabrón Ahí está Ahí está Chin No alcancé No alcancé No alcancé No alcancé A A comerme La La pata Ahí está Güey Si se puede A la primera Güey A la primera A la primera No mames O mucho mejor Que agarrarlo A pedradas Yo normalmente Lo agarro a pedradas Con el báculo Ahí Pero no Esto está Uff Esto es perfecto Muy muy bueno Precioso Ya me dan ganas De conseguir Las otras piedras Para ver Todo su potencial De esta madre Pero este Era muy peligroso Por cómo se mueve Todo el campo Y Los Ataques de área Que tiene Y Y se pudo Y se pudo Cabrón No perdí Nada Eso si Gasta un chingo De maná Voy a subirle Unos puntitos No sé Si alcancé A comerme La pata Ya no me acuerdo Cuántos puntos Da esto No me acuerdo Cuántos puntos Da el Radan Cuántas Vamos a platicar Con este Güey Que rato Lo voy a matar Perfecto Adiós Camarada Ah Este cabrón Lo voy a matar Luego A ver Que traes Me vas a matarlo Para llevarme El amuleto No estaría mal ¿Eh? ¿Será que puedo? Voy a ir por el De Godric Entonces Vamos a A la mesa A planear El siguiente Atraco Oh Que viene Que bien Se siente Ver ese daño En el En el enemigo Supongo Que si hubiera Traído el arma A nivel 24 Y 60 De inteligencia Será ¿Será posible Que mates Un boss De un golpe De un tiro Directo? A ver Voy a subirme Nivel Antes de A ver Aumentar nivel Yo creo que le voy a subir Maná ¿Eh? ¿Cuántos niveles son? Son 14 8 niveles Y el maná No sube nada Tengo que subir Un poquito Aquí Porque voy a Usar al Al clon Tres nivellos Sería bueno Uno aquí Uno aquí Y dos acá Tres aquí Tal vez ¿No? Esto puede ser Una buena distribución Hay otro enemigo Que da Ese sí sé Que da 90 mil Y comiéndote Las patitas de pollo No sé cuánto de Pero es igual que este Se mueve muchísimo Es un Es un árbol ¿Cómo se llaman Esos árboles? Oye Pero a ver Espérame 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 Igual debería Probar Subirle Todo a inteligencia Para ver si aumenta El daño ¿Eh? ¿Qué tal si sí? Mira Lo que voy a hacer es Ponerle Dos de mente Y ahorita que mate A Bueno no sé A quién voy a matar A lo mejor ahorita Consigo más niveles Para subirle a la vida ¿No? 46 Es que ya aquí 46 Mas si voy a la A la escuela Por Por el casco este Que te da 6 de inteligencia Ay wey ¿Qué hago? Lo voy a dejar así 45 16 16 A ver si no me mata Bueno Aquí voy a dejar este video Es este Un video muy completo Hasta Hasta matar a Radam Creo que está Bueno el video Muy entretenido Espero que alguien lo vea Y si alguien lo vio Pues muchas gracias De todos modos Voy a subir Los siguientes videos Matando jefes Avanzando Con esta técnica Con este escudo Super OP Mientras No lo nerfían Si no lo nerfían Pues ya ni modo Ahí lo dejo Así que Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós